El error de Juan Bernal Increíble Aquí Bernal haya cometido un error tan grave Ahí está el balón al área ¡Gol! Marca la Unión Deportiva Almería Marca Torcigliani Empata el encuentro del equipo andaluz Increíble, pudo marcar Rodri Al final el córner le salió muy caro a Juan Bernal Le salió muy caro desde luego el error Porque en ese córner ha acabado marcando su primer gol en la Liga PVA Marco Torcigliani, el ex del Metalis Karkov Ahí vemos como se adelanta bien a Jeremy Mathieu Poco puede hacer Diego Alves Marca el primero en el partido para la Unión Deportiva Almería Marca su primer gol en España en su tercer partido En... ませ Gracias por ver el video.